Verde Pincel Verde como el sol de América Verde brocal hizo del agua Una verde concha de donde vino Siempre desnuda la verde Venus nuestra Verde más verde soy mientras me danzo en paz Cubro el verde en la tierra en Agras Agras América es verde, verde americano Y esa luz me sale de las manos Que son tus manos Y reúnen Esta vasteda salvaje De mi continente Verde y más verde soy mientras me danzo en paz Cubro el verde en la tierra en Agras Agras América es verde, verde americano Y esa luz me sale de las manos Que son tus manos Y reúnen Esta vasteda salvaje De mi continente Que amó Y amó ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video